Bien, ahora nos encontramos dentro del cementerio del Paquíjano, en la parte central de este camposanto, que se le conoce como la Cruz Mayor. Aquí alrededor de esta cruz se colocan, bueno al pie de esta cruz se colocan los que son arreglos florales y alrededor puedes encontrar a los familiares. Usualmente esta cruz mayor que vemos aquí se colocó sobre todo para aquellas personas que digamos vinieron aquí al Callao a vivir, pero sin embargo sus familiares se quedaron lejos o digamos vivían lejos en provincias. Y pues usualmente en esta cruz se colocan placas de los familiares fallecidos, que se recuerdan a la distancia, ya que muchos que viven en el Callao, diferentes partes de Lima, no pueden ir digamos al cementerio de su misma ciudad donde vivían y entonces aquí conmemoran a sus fallecidos mediante las placas que han colocado en toda la cruz que puedes ver acá, que es conocida como la Cruz Mayor, en la parte central del cementerio del Paquíjano. Puedes ver entonces los arreglos florales que se colocan al pie de esta cruz y también a los familiares que se colocan alrededor de la cruz para pues orarles y conmemorar a sus familiares en esta fecha tan importante. Esta es conocida entonces como la Cruz Mayor aquí en el cementerio del Paquíjano y en estos momentos pues también justamente por celebrar el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, es que también se realiza una misa para conmemorar a todos los fallecidos y familiares de las personas que han llegado aquí.